Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a capítulo siguiente de Final Fantasy X-2, Last Mission. Vamos a continuar con el episodio número 4, lo dejamos en la planta número 11 anteriormente, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, ahora lo veremos. ¿Qué más? He leído vuestros comentarios en los dos últimos episodios de la serie y, bueno, te voy a decir que debe ser que soy así de guay y me gusta recibir más daño de la cuenta, no referente a los atuendos de largo alcance. Así que, por tanto, voy a hacer un poco de caso, ¿vale? A los que me habéis comentado que, bueno, sería evidentemente más aconsejable equipar atuendos de largo alcance, así que vamos a hacerlo así, evidentemente, para no recibir más daño. Un poco tarde, decirlo, pero, en fin, mejor tarde que no nunca, ¿no? Así que, vamos a ver, tenemos una bestiesfera que era Taur, si no me equivoco, que era de largo alcance también, junto con pistolera. Vamos a ver, vamos a ver, sí, vale, encima está en el nivel 2, perfecto. Vale, pues sí, vamos a equiparla, venga, hasta que consigamos más atuendos de más nivel. Vamos a equipar, a ver, Taur, vale, por maga blanca, venga, aunque tiene menos vida, ¿verdad? Vale, pues, que comience la aventura, chicos, vamos a ver si avanzamos poco a poco en los siguientes niveles. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos? Sentencia energética. ¿Hay espacio? No. Vamos a ver. ¿Esto qué es? El personaje sube dos niveles, vale. Vale. Bien. Ya sabéis, una vez más, vuelvo a comentarlo, chicos, los atributos de Yuna, cuando sube de nivel, solamente van incluidos a los de Yuna, ¿vale? Lo que es la vitalidad y el PM, el resto de atributos, si van mezclados, combinados, por así decirlo, con el resto de bestiesferas, ¿vale? Así que, bueno. Vale, tenemos la salida cerca, muy bien. Bueno, vamos a explorar un poco más esta zona más detenidamente. A ver, tenemos aquí un atuendo, que lo acabo de ver. ¿Cuál es? Guerrera. Y ya tenemos uno, ¿verdad? Uno de guerrera. Sí, está equipado. Vale, pues, vamos a aumentarlo de nivel. Con el papiro de fusión. Muy bien. A ver. Pero antes hay que quitar un objeto, tío. ¿Cuál quitamos? Vamos a ver. Un éter, por ejemplo. Estamos a 10 de PM. Vale, pues otros 10 más. Venga. Vale. A ver. Bueno, ya sabéis que para hacer la mierda. Para hacer la correspondiente mejora de nivel, hace falta desequipar todas las bestiesferas que quieran combinarse. En este caso, guerrera. Vale, por eso la he quitado, chicos. Porque si no, la mejora no sale. Guerrera con guerrera, vale. A ver. A ver, ya mal. Ya se ha inyectado, tío. MP por 2. A ver. Vamos a ver. ¿Qué no está esto? No está. Un punto más de fuerza. 63 puntos de vida. Eso ya es algo más... Más eficaz. Este atuendo. Muy bien. Perfecto. A ver. Me vas a matar muy pronto, tío. Vale, así me gusta. Ayuna, que fallen los ataques. Joder, la madre que te parió, tío. No falles. Vamos a ver. Vamos, venga, dale ahí. En el abanico. Venga, eso es. Muy bien. ¿Cuánto nos queda para subir un nivel? 106. Bueno. A ver. ¿Qué es esto? Papiro de fusión. Otro más, mira. Perfecto. Vale. A ver. A ver. La cosa se podría hacer muchísimo mejor si nos dieran la oportunidad de crear... Vamos, desbloquear, como queráis decirlo. Una habilidad específica, chico. Que es mitad de daño, me parece. Pero esta habilidad solamente se saca con 3 bestisferas. Que si no me equivoco son la bestisfera cazadora, maga blanca y peluche. Y tenemos solamente maga blanca. ¿Verdad? Sí, nos queda peluche y cazadora para sacar esa habilidad. Que es, vamos, cojonadamente buena. Porque todos los ataques, sean mágicos, físicos, pues son reducidos a la mitad. Por tanto, una mejora, vamos, drástica esa habilidad. Pero bueno. A ver si con un poco de suerte podemos sacar esas dos bestisferas que nos quedan. Vamos a ver, vamos a salir de nivel rápidamente, venga. ¿Y entramos dónde? Entramos en la tienda de objetos. Vale. A ver. ¿Qué tienes? Dondecillo. Papiro de fusión, arte del sanador, éter, salla de leco y colirio mejorado. Nada. Y para vender tengo algo, vamos a ver. No. No compensa venderte nada, tío. Bueno. Vale. Como ya sabes, una vez más, vuelvo a comentarlo. El hecho de las tiendas que aparezca, bueno, justamente ahora en este nivel, nivel 11 y medio, pues... No quiero decir que a vosotros también les aparezca, ¿vale? Es completamente aleatorio. Tanto a las tiendas, el acceso a las tiendas, como, bueno, los niveles en sí. Es decir, el nivel puede ser diferente al vuestro, ¿vale? Y el contenido de... Vamos, los objetos que aparecen, actuándose y demás también. Completamente aleatorio, chicos, ¿vale? Para que no os rompáis mucho la cabeza. Si veis que... Los que estáis siguiendo la serie, pues, encontráis cosas diferentes en el mismo nivel, ¿vale? ¡Qué majo, tío! ¿Me dejas atacarte mucho? ¡Qué majo eres! ¿Esto qué es? Páginas de la memoria. Para guardar. Tenemos... Dos. Nada. Bueno, hay espacio. Venga. Eter. También. Vale. Qué pocos enemigos hay ahora, ¿no? En este nivel. Hostia, tío. Una materia, ¿cuál es? Una materia, no. Una bestiesfera, que diga. A ver, ¿cuál es? Cazadora. Vale, perfecto. Muy bien. Pues sí. Vamos a cogerla. Vamos a utilizar... A ver. Un Eter. Venga, otro más. Así nos recuperamos al tope el... El PM. Bueno. Vale. A ver. Pero, ¿qué nos podemos quitar? Vamos a quitar a un Samurai, por ejemplo. Vamos a ver. Vale. Bien. No muere. Maldita Zeta. Del demonio. Joder. Joder. Vale. Ahora sí. Bien. Una trampa. Mierda. Ya empezamos, tío. Estamos en veneno. Veneno, veneno. La magia asna. ¿Está disponible? Sí. Perfecto. A ver. Vale. Es que no me se quita vida esta planta, tío. Con magias. Hostia puta, macho. A ver. Vale. Gilles por aquí. ¿Esto qué es? Libro de inventario. Nada. Los objetos que enviamos a la manzén, ya sabéis. Bueno, hay que pagar por ellos, chicos. Y encima, para cogerlos, hay que salir fuera de la torre. Y si salimos fuera de la torre, pues quiero decir que ya los objetos que tenemos y demás, el nivel vuelve otra vez a cero. Vale. Así que es tontería, sinceramente. A no ser que teníamos, bueno, este manual. Manual del fugitivo que nos permitía salir de la torre con, bueno, conservando todo lo que tenemos. Nivel, objetos y demás. Vale. Pero aún así no compensa. Chicos, no lo hagáis porque no compensa, ¿vale? A no ser que queráis... Bueno, estáis avanzados ya en el juego. Y queráis, bueno, repetirlo otra vez para conseguir más cosas. Yo creo que así es la única forma de sacarle provecho a este objeto, ¿no? Pero bueno. Vale, aquí está la salida del nivel. Perfecto. Pues sí, vamos a salir. Venga. A accionar. Nivel 13. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos? Un enemigo grande. Parece un gel, ¿verdad? Un gel gigante de estos. Vale. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? Manual del fugitivo. Otro más. Bueno, dos más. A ver. No, pero es que esto no compensa llevarlo, tío. No. A ver. No, no lo cojas. Yuna. Suéltalo, mi arma. Suéltalo, mi arma. A ver. No lo quiero. ¿Dónde está? Aquí. Soltar. Así. Así que no, no lo cojas. Así que no, no lo cojas. Mira, la salida está aquí. Perfecto. Vale. Hay un objeto. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Colirio mejorado. ¿Esto qué hace? Remedio para curar el estado ceguera. Nada, una mierda. A ver, no me ataques tan lejos, tío. Hostias. Ahí va. Nos ha jodido bien la esfera esta. Nos ha quitado la bestiesfera Taur, tío. Joder. Pongo que estamos apañados. Bueno. Nos ha quitado justo la vida que teníamos, tío. La vida actual. Me cago en todo. Pues nada, tocará pasar al plan B. Vamos a equipar pistolera, venga. Aunque tiene menos vida que la otra. Joder. ¿Y si ponemos guerrera? A ver, un momento. ¿Cuánta tiene? 63. Sí, esta sí. Vale, aunque esté corto alcance, pero bueno. A ver, me ocupas toda la pantalla, tío. Maldita esfera gigante. Ah, no me atacas. Vale, gracias. Ahora sí. Bien. ¿Esto qué es? Unas páginas de la memoria para guardar. Vale. Venga, mientras que haya espacio, pues lo cogemos. Dos trampas juntas y ninguna se ha activado. Qué raro, tío. Qué raro. Bueno. Accionamos. Nivel 15. Vale. Ahora es cuando, si no me equivoco, hay una especie de barrera en los ascensores. Las cuales, bueno, se quitan haciendo cierto tipo de cosas. Vamos a ver. Un papiro de fusión. Perfecto. Esto sí voy a cogerlo. Pero antes vamos a matar a este. Que si cogemos el objeto perdemos un turno. A ver. A ver, que no me gustaría perder este atuando tampoco, tío. Vamos a curarlo rápidamente. Esta vez con cura más más. Vale. Me gusta bastante este atuando, ¿no? Parece que, bueno, tiene altos valores de vitalidad. Estando solamente a nivel 2. Aunque este corto alcance es lo que le falla, pero bueno. Con tanta vida lo compensa, yo creo. Vale. Te quedaste sin premio. Gracias. Ala. Por ahora, precioso. Vale. Un nivel más. Muy bien. Nivel 9. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Ether. ¿Se puede coger? Sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vamos a ver. Aquí parece que no está la salida del nivel. Pero hay dos objetos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, estamos rodeados. Un momento. Vamos a curar rápidamente otra vez. Que ya pinta mal la cosa. Con el lobo este al lado, tocándonos un poco las narices. Nunca se sabe. Nada, por ti que voy. Toma ya. Letal. Qué bueno. Yuna. ¿Otro? ¿Otro gel de estos? Joder. Vale. Sin PM. Perfecto. Vamos. Podemos con él. Bien. Y tenemos dos geles más de estos. Estamos rodeados, tío. A ver. Es que ahora estamos jodidos, tío. Para atacar a este bicho de lejos. Uy. Un punto. Un puntico de vida nos ha dejado. Hostia puta, tío. Vale. Estupendo. A ver. ¿Cuál es? Pistolera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Vale, casi 30 puntos tiene. Aún así tiene poco de vida. Tiene muy poco. No compensa. La equipamos con el resto de atuendos y ya está. A ver. Vale. Se ha quitado una barrera. Perfecto. Nos queda otra barrera. Vamos a ver. Como ya veis, en este nivel no estaba seguro de si había que hacer cierto tipo de cosas, pero creo que sí. En este caso ha sido... Si no he contado mal, hemos matado a 5 enemigos. Por tanto, esta es la primera norma, por así decirlo. La siguiente norma, a ver si me acuerdo, sería... Vamos a ver lo que es soltar. Con ese comando, con el comando soltar, dos objetos. Objetos, ¿vale? No libros. No... Los manuscritos. Aunque luego se pueden coger, ¿vale? No se pierde nada. Simplemente lo lanzamos. No, lo soltamos. Lanzar es una cosa, chicos, y... Soltar es otra, ¿vale? No os equivoquéis en esto. Porque si no... La trampa creo que... Vamos, la trampa. La barrera que está puesta en el ascensor no se quita. Soltar. Vale, ahora sí. Muy bien. Perfecto, ahora lo cogemos otra vez. Aunque si por equivocación usáis... Lanzar en vez de soltar tampoco pasa nada, ¿no? Porque cogéis otra vez los objetos que habéis lanzado y ya está. Muy bien. Pues nada. A la salida, ¿dónde está? Por cierto. Estará por aquí arriba. Venga, hombre. Tiene que hacer puñetas, maldito lobo. Tiene que estar por aquí. Joder, si está aquí, pero está rodeado, tío. Eso es... Madre mía. ¿Qué locura es esta? Cuatro enemigos. Hostia puta, tío. A ver, pues vamos poco a poco. Ah, por los lobos primero. Si nos dejan. Que no está claro todavía. Vamos a ver. Un dato importante, chicos. Un detalle un poco importante, ¿no? Si veis que estáis rodeados, como es el caso, pues simplemente os quedáis justamente aquí, ¿vale? A la salida del pasillo este. ¿Por qué? Porque si entramos otra vez aquí... A partir de aquí ya no nos pueden atacar, ¿vale? Con lo cual nos podemos curar todo lo que queramos. Porque, como veis, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Hay enemigos en ciertos casos, pero ahora no hay nadie. Así que... Para curar esas cosas viene de perlas. Porque imaginaros que nos queremos curar en mitad de la sala esta. Con los cuatro enemigos detrás. Pues... Un poco difícil, ¿no? Vale, uno menos. Perfecto. Vamos a por la gelatina esta. A ver. Un momento. Me quiero curar con esto. Vale. Otra gelatina más. Venga ya, tío. Venga. Vale. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, al avanzar un nivel más creo que se quita, ya eso desaparece. Lo que no sé es porque aparecen, sinceramente. Pero bueno. A ver. Vale. A ver, un momento. Lo estamos haciendo mal. Vamos a ver. Me habrá que recuperar un poco el PM para curar con magias. Bueno, tenemos esto. Vale. No, mejor aún. Espérate un momento. Para no gastar objetos. Vamos a equipar otro tuendo que esté al tope de vida. Como pistolera, por ejemplo. Pistolera. Sí. Vale. Aunque se pierde un turno, ¿verdad? Sí. Porque ahora ataca otra vez él. Mierda, tío. Bueno, por lo menos no está para curar. El PM. Vamos. Vale. A ver. Vamos. Quédate sin PM. Quédate sin PM. Esferita. A mí ese favor. No serás tan amable, ¿verdad? De quedarte sin PM. Ah, pues sí. Mira. Justo tiempo. Gracias. Así me gusta. Vale. A ver. Ahora sí. Vamos a curar la beso esfera principal que estamos usando. Que es... Nuestra guerrera. Vale. A ver si podemos... Venga ya, tío. No me lo puedo creer. ¿De dónde coño salen las esferas estas? Del techo, tío. Pero es que... Joder. Nos invaden. Pues venga. A por ella. Sin piedad. A ver si salimos de esta. Que ahora, si no me equivoco, se puede guardar cada... Nivel múltiplo de 5 se puede guardar. Nivel 15, 10, 20... 25 y demás se puede guardar sin usar nada. Manuscritos ni nada de eso. Así que... Vamos a aprovechar para guardar. Que por ahora nos está complicando mucho la cosa esto. Se está yendo bastante, bastante bien, chicos. Si no están ahora... Por un caso a la beso esfera peluche. Sería ya cojonudo, ¿no? Porque ya podríamos activar la habilidad mitad daño. Pero bueno. No creo que haya esa suerte por ahora. Guerrera. A ver. Vamos, déjame llegar al maldito ascensor. Esferita. Gelatina. Vale, gracias. Así me gusta. Vale. A ver. Guardar y accionar. Vale, muy importante que no pulséis rápidamente la X dos veces. Porque si no, bueno, subís al siguiente nivel sin guardar. A mí eso me ha pasado un par de veces. He perdido la oportunidad de guardar de forma gratuita, por así decirlo. Por no estar atento, ¿vale? Así que... Bueno. Pues fin del episodio, chicos. Hasta aquí vamos a dejarlo ahí. Espero que os haya gustado. Como siempre, gracias a los que seguís la serie, chicos, y mis vídeos. Un saludo para todos. Gracias. Y hasta la próxima.